hola chicos y chicas voy a dar varias ideas para utilizar restos de lápices de colores que bueno a la vuelta al cole pues siempre tenemos encontramos restos del curso pasado y en vez de tirarlos pues os voy a dar varias ideas para que podáis reutilizarlos ya os di una en junio hice un organizador de escritorio con una caja reciclando cajas rollos de papel bueno aquí os enseño rápidamente lo que hice y os dejaré el link por si queréis verlo más lentamente pero fue una caja con papel que había pintado yo puse rollos de papel dentro y luego le pegué por restos de lápices todo alrededor bueno esto es una de las ideas vale que podéis hacer para un organizador de escritorio como os digo os dejaré el link al final del vídeo para verlo tranquilamente si queréis y ahora os voy a dar otra idea para otra caja no de organizador sino para poner pues lo que queráis vale pero siempre en vuestro escritorio vuestro vuestro despacho bueno es una caja pues bueno he pegado todas las solapas de la caja para que esté más fuerte y luego he cogido restos de vaqueros tengo muchos restos de vaqueros para muchos vaqueros de mis hijos que ya no se ponen donde he cogido restos de vaqueros las patas las piernas de los vaqueros he intentado pues que la costura del lado que veis en la parte de arriba de la caja para que esté más fuerte eso la refuerza un poco más y lo que he hecho simplemente es con la pistola de silicona ir pegando todo alrededor al exterior como en el interior he ido pegando pues con trozos no he podido hacerlo de una pieza entera puesto que son restos pero bueno ido pegando como veis todo con la pistola de silicona una vez que había pegado todo en el exterior y en el interior con la tela vaquera pues bueno había juntas digamos en esta tela vaquera había como juntas de lo que había pegado que no quedaba bonito entonces voy a tapar todas estas juntas las voy a tapar con con los lápices entonces estos los voy a poner con la punta hacia adentro y necesitamos que este este esté las puntas esté muy bien talladas entonces vamos a ir tallando yo aquí he cogido lápices también de restos o otros finitos que bueno que tenía de mis hijos también de hace tiempo de cuando eran pequeños y que no y que no los utilizaron y los he ido pegando tienen tallas distintas pero bueno es no importa a mí es lo que me gusta que no sean todos exactamente iguales y aquí lo que voy a hacer es pegando como veis con las puntas haciendo como un puzzle las puntas con las puntas por eso tienen que estar muy muy bien talladas y el objetivo es tapar pues esta costura digamos o este esta junta del vaquero que estaba allí en el lado podría haber puesto un lápiz simplemente de pie pero bueno he pensado que así era más bonito y bueno esto por ejemplo dicho en un lado en otro lado pues he hecho otro dibujo por ejemplo utilizando también los restos de lápices de estos que están tallados por las dos partes que están viejos que están bueno que inutilizables lo que no pintan bien y bueno pues como veis he ido poniendo en cada parte de la caja he hecho un dibujo distinto digamos pero bueno aquí ya es la imaginación de cada uno yo os enseño lo que he hecho yo pero bueno tenéis una caja pues para poner el escritorio donde queráis para guardar cosas cosas de escritorio o cosas de del cole otra idea con restos también de lápices pero estos son más gordos vale esto no son finitos son más gordos lo que he hecho es hacer como un patrón aquí con las puntas hacia afuera con lo cual estas no las he tallado muy puntiagutas puesto que pueden hacer daño y lo que he hecho es ir pegando un lápiz con otro según el patrón que he hecho más cortos o más largos pero como os decía con las puntas hacia afuera he ido pegándolos entre ellos con la pistola de silicona si queréis dejarlos así pues vais combinando los colores que queráis yo como he tenido que hacer pues con lo que tenía no tenía forzosamente los colores que yo quería pues he ido pegando entonces si no tenéis los colores que queréis pues podéis hacer lo que he hecho yo con este modelo por ejemplo es coger un aerosol plateado en este caso lo he pintado y luego pues sirve de posavasos por ejemplo luego he cogido también porque iba a coger lápices más pequeñitos he cogido palitos de lado los he puesto en plano y los he alineado bien los he unido con un poco de cinta adhesiva por una parte para que no se muevan les he dado la vuelta y lo que voy a hacer aquí es más o menos lo mismo que he hecho antes pero pegándolos con la punta hacia adentro entonces aquí si vamos a tallar bien las puntas que estén muy bien muy finitas porque de esta manera nos coincide mejor esta especie de puzzle que hacemos para que encaje mejor la punta con la punta veis y se queda muy bonito esto podéis hacer lo mismo podéis hacerlo y luego pintarlo si queréis o dejarlos tal cual pero aquí como son más finitos para que esté más fuerte los he pegados sobre los palitos en vez de pegarlos entre ellos los he pegado sobre los palitos de helado podéis coger un trozo de cartón un trozo de lo que queráis vale pero algo plano y la idea es ir pegando pues eso punta con punta hacia adentro para que encaje bien y bueno el resultado es el chulo luego como os decía ahora pintáis o los dejáis tal cual como queráis una vez que están todos pegados más largos y más cortos puesto que son restos he quitado el adhesivo por la parte de atrás luego veréis que lo he pintado los palitos los he pintado y lo que voy a hacer es darles una capa de barniz cola a todos de esta manera se quedan más unidos se queda más fuerte están protegidos y bueno se queda un acabado más bonito y una vez que esté seco pues ahí tenemos un posavasos o para poner pues una jarra caliente una olla lo que queráis luego con una anilla por ejemplo cogeis una anilla de estas que están abiertas por una parte bueno yo no tengo cerradas están abiertas con lo cual para que no se abra pues le he puesto un trozo de hilo de cola de ratón de las pulseras lo he pegado con silicona caliente en la parte de la abertura de la anilla para que esté fuerte para que no se abra y no se salga lo vamos a dejar ahí en espera y ahora voy a coger pues restos de lápices estos sí muy pequeñitos he cogido los más pequeñitos que tenía y los voy a pegar unos con otros una vez que hayas pegado dos podéis poner este hilo esta cinta con la anilla la ponéis ahí entre los dos la pegáis bien y a partir de ahí para cerrar o para tapar este trozo de hilo digamos vamos a poner todo alrededor he ido pegando le he ido pegando le pues la visitos restos de lápices de colores distintos pequeño más grandes más finos más gordos aquí son todos los restos pequeñitos y le ponéis pues lo que queráis y esto pues sirve o de llavero para enganchar en la mochila de los niños para abrir la mochila es mucho más fácil para para abrir la cremallera de la mochila por ejemplo luego les he dado también una capa de barniz cola para que queden bien unidos y para que las puntas no se caigan por ejemplo y bueno el acabado es más más bonito y más fuerte lo dejo secar luego le he puesto un lacito que también el reciclado de la ropa para colgar la ropa le he puesto un punto de cola para que no se escape y una anilla de llavero y veis ya tenéis un modelo de de llavero de para abrir para colgar en el bolso para decorar para el coche para lo que queráis o para abrir la mochila yo se lo regalado unas niñas son unas amigas a las hijas de una amiga y los han puesto en la mochila y bueno como veis podéis hacerlo con varios tipos de lápices con la punta hacia abajo hacia arriba con puntas por los dos lados le ponéis lazitos distintos pero veis la idea lo podéis pintar también con el aerosol bueno somos ideas luego cada uno pues lo pone a su manera pero la idea la base pues está está chula para la vuelta al cole para tener poder abrir su mochila y para reutilizar los restos de lápices bueno pues os dejo todo esto espero que que os guste tengo seguramente más ideas que os daré en otro momento pero bueno aquí os dejo descubrir todo esto no olvidéis suscribiros a mi canal y yo os espero en mi próximo vídeo adiós hasta pronto o a o Gracias por ver el video